19 de noviembre hola hola a todos los amigos 19 de enero del 2020 nos encontramos acá en el Cartier o en el barrio de Outremont, venimos a comer acá con la familia en el restaurante Arahova de origen greco, como ustedes ven ha nevado bastante, miren acá y salimos a comer afuera esta noche en este restaurante Outremont, uno de los lugares o de los barrios en la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá vamos a entrar al interior a comer con la familia y una vez que estemos dentro le vamos a estar enseñando como es un poco por dentro y los platos que se pueden pedir o lo que nosotros vamos a comer aquí estamos dentro del restaurante greco esperando a que nos sirvan la comida o el plato principal aquí tienen una vista de cómo luce al interior Mientras llega la comida nos preparan aquí una canasta de pan, ya Ima se comió todo el pan porque no queda más nada y me estaba así gastando el pan, mientras llega el plato principal le ponen pan tostado con mantequilla, aquí estamos cenando con la familia Papu, aquí tienen a Papu, el futuro jugador de soccer de Montreal, que el próximo mes en la primera semana de febrero sale para Dubai Dani que te ríes, no creen en él y el que está detrás de la cámara soy yo, Checheto Irán y bueno, ya llegaron los platos de comida, aquí tienen el mío el plato de mi esposa, el salmón con arroz, papa y ensalada greca una pita por acá, eso es como una empanadita con carne adentro, ensalada y salsa solak y papu, papu por acá, quita la mano, esto es lo que le llaman la poutine que es papa frita con queso y una salsa agridulce ya llegaron los platos así que si usted desea ir a un restaurante greco, esto sería lo que se comería pero hay más opciones también sí, claro, hay más opciones, pero estas fueron las que pedimos nosotros buen provecho bueno, aquí está comiendo todo el mundo hay quien mira la gana, hay quien no yo me quedo con mi plato, es el que más me gusta a mí yo voy a encontrarse con personas de origen judío que son los que usan los sombreritos y el choronguito por al lado de las orejas mira, aquí viene uno, aquí hay que vayas, a ver si lo puedo coger míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí este es un barrio judío ese que pasó allí, a ver si viene aquí mi querida esposa se me fue, se fue el judío bueno, a ver si lo pudieron ver es un barrio judío o personas de origen judío mira, aquí vienen otros, ahora sí lo voy a coger míralo aquí, ahí va ahí va, ahí va, ahí va pero bueno, no vinimos aquí por el judío vinimos por este restaurante que le estaba enseñando el restaurante Ara Haoba de origen greco